hermosas como están bienvenidos a mi canal de lulu black aquí ya es sábado espero que tengan un bonito sábado ustedes haciendo caminar recito afuera hoy está un día hermoso en nueva york está bien soleado está como a 55 grados bien bonito y nada este decidí aquí grabarles desculparán que no esté grabando seguidamente tengo mucha tarea exámenes ensayos y aparte de eso cuido a mi sobrina entonces la verdad no tengo a veces mucho tiempo para grabarles y con la cámara que se me rompió y todo eso ha sido este un problema para mí pero sí aquí estoy siempre presente les quiero muchísimo no olviden de suscribirse mi canal no olviden de poner un like no olviden de comentar y si espero que ustedes tengan un bonito día como les digo aquí ya no se le camina recito luego tengo una cena que mis papás están haciendo para mi hermana que es el cumpleaños de ella cumple 31 años entonces tal vez esté grabando un poquito de eso y nada más amigos a ver qué hago hoy y bueno nos vemos luego y tomamos el día haciendo caminar recito está como a 50 grados ojalá mañana domingo esté así porque creo que ahora sí vamos a ir de pesca pero si es que el día está bien está precioso el día amigas precioso aquí en nueva york comando rey ah 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 ¡Gracias! Ese quiere hacer pipí donde él quiere. A veces ni tiene pipí, solamente anda poniendo este territorio en el lugar que quiere que sea suyo. Ya llegué haciéndole caminar al rey. Miren aquí tengo todo limpio, bien mapeado. Mi hijo está con un poco de gripe, ahí está su tecito que ha dejado ahí. Juguetes de Giana y miren, esto es el nuevo que puse ahí. Quedó hermoso, ahí está justo en la esquina. Está bien bonito, me encantó como quedó ahí. Miren, así se ve. Está bien bonito, mi hijo estaba ahí acostado por lo que está enfermito con la gripe. Está ahí su colcha. Pero sí, aquí está todo limpio. Limpio, limpio. ¿Vieron? Limpiecito la casita. El rey se me salió ahorita de nuevo. ¡Ven Rey! Su pata caliente le saco y aún así se va todavía. ¿Dónde está? Ahí está, miren. Demasiado. Ya estaríamos vivos ahí. ¿Qué tal? Ya estaríamos vivos ahí. ¿Qué tal? Ya estaríamos vivos ahí. ¿Qué tal? Yo estoy acostumbrado. Me he acostumbrado. Me he acostumbrado. Él es un protector en todo. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué tal? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? ¡Mira, mami! 31, 39, 31, 31… ¿Y tú, por lo tanto, Serena? ¿Sí? ¡Siempre! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A parte. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Irda a ti? Chau a mi señor Marley ¿Que es tu? ¿Cuándo Isabel? ¿No? ¿Aca está su nieta, la Marta, la Lourde? ¿Si, esto no? ¿Ahora, si, esto no sé? ¿No sé? ¿Si, si? ¿Si, ahora se reconoce? ¿Que me vista? No, está bien No, está bien Si, aquí estamos todos, mami Como está Ella es tan divertida, yo Si, aquí estoy, mami ¡Feliz cumpleaños de la Marta! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Crus獎 ¡Gracias! 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 Marchагоada Los niños trajeron Pina debajo de la cama. Y entraba el perrito. Y tu eres muy especialista. ¿Por qué? Es especialista. Pero es muy seguro. No, 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 no. No, no, no. Yo, no, no. Yo, no, no. Yo, 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 no. No, no. No, no. Oh, when he gets mad, yeah. He'll find my slippers. If I tell him, don't do that, he'll be like, okay. And I come home, he bit all my slippers that she got me. But he knows already what belongs to her. Like if Anna doesn't like play with him or doesn't like give him his wife, he goes in her room and puts in her room. Es vergativo. Oh, yeah. That is crazy. He's so cute. But he's like that. And he plays tag with Jacob. He plays tag. He goes, he calves. What is that brand? He's a Bichon. 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 Oh, that's good. And they're like ants and like, what is it, hypoallergenic? Yeah. So they don't shed. Oh, that's good. Oh, excuse me. Excuse me. Ha, 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 ha. I don't like no one. No, I do it. No. Maybe your daddy treats you like a little girl. Maybe your daddy treats you like a little girl. Yeah. Yeah. Thank you. All right. I'm Lucia. Come on. I'm Lauren. I like you. I'm a teenager. The teenager. The teenager. The teenager. I know. It's so good. I'm going to see a lot of videos that we've got into the game. Computing bottles. I need to eat the 10 year 30 mom. Sí, ándame de acá. ¿O qué ves que debajo? No sé. A ver, mami, parte. Eso, ahí, ahí. Eso. Tu hueso. Él siempre con su amor. Cuando se me hagan más poder, yo voy a tener más poder. Hay más poder. Hay más poder. ¿Qué es eso? ¿Giana, no se levanta? ¿Está bien? Sí. ¿Verdad, no? Te va a hurtar tu cabeza. ¿Verdad, no? Porque, mira cómo yo río. Mira cómo río. Sí. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, miren que hermoso está este lugar, amigas Y ya está, amigas Están limpiando Está nomás que ir a buscar leña Y al río ¿Dónde está Rey? ¿Se fueron a ver leña? A veces él ni sigue, mira Aquí se quedó uno y ahorita ya los vio creo Ya se fue con el Santiago ¿Qué hago? ¡Ay! ¡I got some rain now! Yo como un montón ahí Ahí viene corriendo ¿Qué hace? Dice Bájate Rey, te vas al agua Rey, cuidado ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Cómo se te olvida ¿Qué haces Rey? ¿Qué haces Rey? ¿Qué haces Rey? ¿Qué haces Rey? Rey, ven aquí ¿Cómo se te salió? ¿Cómo se te salió? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dancing in the fog! ¡Dancing in the fog! ¿Dónde está el ray? ¡Dancing in the fog! ¡Dancing in the fog! ¡Ven el carrey! ¡Dancing in the fog! ¡Qué comida con gumes! ¡A los angos! Estamos haciendo la comida en humo Hecho a árboles ¿Qué tal está ahí? ¿Se ve bueno o no? Sí Solo faltó ahí el chorizo Chorizo, no me Chorizo faltó y no, así ya Chorizo, la langosta Oh, eso va al último Langosta está acá Oh, wow Con langosta, es mix marisco con carne ¿Qué tal? Ya puede estar ahí Milk O te llengan jugando ahí en el lodo Lo hice, lo construí Se va a montar en esta piedra grande I'm Freddy Hola amiguitas Aquí disfrutando esta hermosa naturaleza Sentadita aquí Con Jayden Que está un poco traviesa Aquí me da miedo que se vaya a caer Mientras los hombres Allá el amigo de mi esposo Y él cocinan Están haciendo shishkova Y también la carne asada Carne en palito ¡Oh! Jayden, por favor ¡Dios mío! Se cayó en la agua Con zapatos nuevos todavía Yummy, yummy Son langostas Ya va a comer su hamburguesa Ya está el arroz listo Hecho a leña ¿Está rico, papi? ¿Te trajo con queso? La shishka va Oh, wow Se ve rico El maduro ya se ve este Te mando ya Doradito Ese rey también está disfrutando Un tronco ahí, güey Qué rico Aprovechito Los que van a comer también Luego vamos a comer las langostas ¿Dónde está reycitas? También está ahí Ya comimos delicioso Ahora vamos a caminar Porque este parque Porque este parque es bien grande Para que nos baje esa pancita Y luego vamos a ir merendando ya Para comer las langostas Asadas Y ya nos vamos a ir a la casita Y ya mañana otro día más Sí, amigos Este hermoso, hermoso el día Disfruten su día Disfrútenlo Agradezcan a Dios Por este hermoso día Hay veces que no apreciamos Lo que Dios nos da Y es importante A veces A veces nos quejamos Nos estresamos Por gusto Cuando Hay que ver cosas positivas Y ver la vida diferente Esto yo he aprendido Poco a poco Y así no me Estoy triste Y todo eso Rey Está Aquí Camila Rey ¿Aún no hay una papi? Papi Papi Este busco de lana Leña Lena Leña Ojalá Ojalá No haya osos No digas Así Gracias ¿Qué escribió ahí? ¿Qué dice ahí? Escribi el nombre de mi hijo Cheyten En el árbol No sé por eso no lo pueden ver todo J-A-Y-D Y acá escribí ¿Dónde está lo claro que escribió? Aquí Puse Gurtes y Miguel Y la fecha de nuestro aniversario Febrero 19 del 2010 A ver cuánto tiempo así venimos Otra vez sigue aquí en este arbolito ¿Cómo está? Se ven ricos ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! Hola amigos, ¿cómo están? Aquí ya llegamos a casita hace unos 40 minutos y ya son a las 8 y media y ya me voy a despedir aquí viene un poquito de tele, luego ya me voy a bañar y acostarme porque ya mañana es otro día y si Diosito quiere mañana tenemos que hacer cosas también y a comenzar nuestra semana de nuevo espero que tengan un bonito día, una bonita noche, perdón no olviden de poner un like, suscribirse a mi canal si no lo han hecho y espero que hayan disfrutado este vlog y nos vemos, chao Chau! 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 Chau!